Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Se desata el huracán en la corte sur de Nueva York. La defensa de Juan Orlando Hernández está insegura ya que la fiscalía posee pruebas contundentes y el proceso del juicio está pisándole los talones a Hop. De acuerdo con la declaración de los testigos de la fiscalía, podrían ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado, tal como ocurrió con el exfuncionario mexicano. Por otro lado, el juez Kevin Castell, quien sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández en los últimos meses, ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la fiscalía para presentar pruebas que no tienen. Situación que pone a temblar a los defensores de Juan Orlando Hernández. El panorama pinta cada vez más complicado mientras se acerca el día del juicio contra Juan Orlando Hernández, asegurando que el caso de Hernández es similar al del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, vinculado al cártel de Sinaloa y quizás hasta tenga el mismo final, una sentencia condenatoria. La declaración de los testigos de la fiscalía podría ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado, tal y como ocurrió con el exfuncionario mexicano. Su juicio en Estados Unidos podría estar marcado por las pruebas testificales que presente la fiscalía, tal y como pasó recientemente en el juicio de García Luna, donde los testigos aseguraron haber pagado grandes sobornos al exfuncionario para el trasiego de drogas a favor del cártel de Sinaloa. Por otro lado, Kevin Castle, mismo que sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández en los últimos meses, ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la fiscalía para presentar pruebas que no tienen, algo que ponen aprietos a la defensa de Juan Orlando. En los primeros argumentos de la misiva, se indica cómo Hernández, junto a alcaldes y narcotraficantes, solicitó apoyo en sus campañas para buscar la presidencia de Honduras en los años 2013 y 2017, a cambio de protección y aceptando sobornos. Los fiscales incluyen información relacionada con algunas de las evidencias que serán presentadas durante el juicio, incluyendo computadoras y teléfonos celulares. En los documentos sin límine, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas, utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones, menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. El expresidente obtuvo por parte de los cachiros ganancias de las drogas para financiar su campaña y de quienes recibiría el dinero sería de los líderes Leonel y Javier Rivera, quienes son testigos estrella cooperantes en los Estados Unidos. Durante la campaña, los narcotraficantes de Occidente se reunieron con el exmandatario en el cumpleaños de un familiar de Pepe Lobo, a la que también asistió Óscar Nájera, quien según este testimonio, después de la fiesta, le reiteró a Leonel Rivera que necesitaba dinero para apoyar a Juan Orlando. Los cachiros entregaron 300 mil empiras en esta ocasión. El exagente de la agencia DEA, Steve Ballow, reveló parte de sus investigaciones. El exagente trabajó en varios casos de narcotráfico entre los años 2013 y 2018. Durante investigaciones, tuvo múltiples fuentes que consideraba creíbles, que decían el hermano del expresidente, Tony Hernández. Recibiría sobornos de los carteles en nombre de aquel para permitirle continuar operando en el país, expresó el exagente Ballow. En los apuntes que se conservan de ese interrogatorio, hechos a puño y letra del exagente, se indica, citado, que el expresidente estaba presente cuando hablaron de 7 mil kilos. Miguel Valle afirmó que el presidente sabía que ellos eran narcotraficantes en Honduras. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estaba en el radar de la DEA desde hace al menos 7 años. Así lo asegura el exagente Steve Ballow, que trabajó en varios casos de narcotráfico en Honduras entre 2013 y 2018, como el del cartel de los hermanos Valle Valle. ¿Alguna vez salió el nombre de Juan Orlando Hernández en alguna de sus investigaciones? Durante nuestras investigaciones tuvimos múltiples fuentes que consideramos creíbles, diciendo que el hermano del presidente recibiría sobornos de los cárteles en nombre de aquel para permitir que continuaran operando en el país. Durante un interrogatorio en 2018 a Miguel Arnulfo Valle Valle, antes de ser condenado a 25 años de prisión por la Corte Este de Virginia, el capo hondureño les mostró a los agentes esta foto en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde aparece junto a Juan Orlando Hernández. Además, en los apuntes que se conservan de ese interrogatorio, hechos a puño y letra del exagente Ballow se lee. El presidente estaba presente cuando hablaron sobre 7.000 kilos. Miguel Valle afirmó que el presidente sabía que ellos eran narcotraficantes en Honduras. Pasado, Juan Orlando Hernández ha negado cualquier relación con grupos narcotraficantes. Su defensa declinó a hacer comentarios. El exagente de la DEA asegura que algunos narcos hondureños se sintieron traicionados por Juan Orlando Hernández cuando comenzaron las extradiciones. Cuando el presidente estaba considerando la extradición a los Estados Unidos para los narcotraficantes, recibimos información que los Valles, los Montes, los Cachiros y posiblemente otras organizaciones estaban aunando recursos para derribar el helicóptero del presidente cuando éste estuviera a bordo. La pregunta ahora es qué tipo de evidencia tiene el gobierno de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández y si podrá condenarlo por narcotráfico. El pueblo de Honduras lo eligió y le confió el manejo del país y en lugar de eso, él se enriqueció con dinero de las drogas. Pensó que por su posición estaba por encima de la ley, pero nadie está por encima de la ley. Otros abogados expresan las circunstancias y las opiniones que se puedan presentar en dicha audiencia estarán con documentos clasificados que poseen en contra del presidente Juan Orlando Hernández y las opiniones de las defensas de los otros imputados que serán enjuiciados junto al exmandatario. La fiscalía le va a presentar a lo que es el juez Kevin Castle toda la prueba clasificada o secretividad que se tenía y con la misma que va a ser utilizada para irse a juicio. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.